ha evolucionado ahora en casas particulares. El presidente Gabriel Boric participó esta mañana en la presentación del plan de emergencia habitacional. Todo esto mientras los anuncios de la reforma tributaria siguen generando reacciones. ¿Se habrá referido nuevamente o no a esto el presidente? Se lo vamos a preguntar a Antonio Ruiz, quien nos va a contar más detalles de esta actividad que tuvo el presidente Gabriel Boric durante esta mañana. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, desde el Palacio de la Moneda recién termina nomás esta actividad aquí en el patio de las Camelias, donde el presidente Gabriel Boric ha estado acompañado del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ha sido una actividad aquí en el Palacio de la Moneda. De hecho, estábamos muy pendientes porque el presidente Gabriel Boric recién se retiraba nomás. Hay un déficit en Chile de 650.000 viviendas y este plan de emergencia habitacional en nuestro país se espera cubrir en el próximo periodo al menos 260.000. Es un plan en el que se ha venido trabajando, que es de larga data, pero que se ha formalizado, ha tomado forma durante estos primeros meses de trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Boric incluye iniciativas como, por ejemplo, vivienda a un precio justo y ha sido trabajado también por el Ministerio de Vivienda con diferentes dirigentes sociales. Algunos de ellos estuvieron presentes aquí en la sede de gobierno durante esta mañana fría de domingo aquí en la capital. Otros conectados vía telemática pasado el mediodía, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, entonces comenzó a encabezar la presentación de este plan de emergencia habitacional que le fue entregado de manos del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Es un documento que contiene allí varias medidas para abordar el déficit de vivienda que presenta nuestro país que se ha intensificado en un contexto complejo en materia económica también en medio de la pandemia y la crisis económica que se vive no tan solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Se han fijado metas anuales y diferenciadas, dijo el ministro de Vivienda, en materia de regiones, porque sabido es que la situación de vivienda en nuestro país es muy distinta dependiendo de las zonas geográficas de nuestro país. Pasemos a escuchar parte de la voz de las autoridades en la presentación de este plan de emergencia en materia de vivienda. Cuando las familias están muy contentas, pero te dicen llevamos 12 años esperando en comités de vivienda. ¿Qué son 12 años? 12 años es toda la escolaridad de un niño y de una niña. Y por cierto que entre pasar todo ese periodo formativo en condiciones sin vivienda o de allegado o hacinado impacta directamente en la formación. El diagnóstico está hace mucho rato y los pobladores y pobladoras lo tienen súper claro. Y están cansados de que desde el Estado autoridades vengan a repetirles las características del problema que ellos viven en carne propia. Es momento de que nosotros nos despleguemos hacia las soluciones, no reemplazando sino con los pobladores y pobladoras, con los trabajadores y trabajadoras, con el sector privado y el público de la mano para solucionar este gran desafío que nos hemos puesto como gobierno. Parte del discurso del presidente Gabriel Boric, hace un ratito nada más aquí en el patio de las Camelias, compartía un poco el presidente respecto de la experiencia que ha tenido, por ejemplo, en terreno visitando distintas localidades de nuestro país. Ayer estuvo en Peumo, en la sexta región, y durante la semana también se desplegó en la zona norte de nuestro país, en Arica, donde también inauguró allí un complejo habitacional. Y recordaba ahí el presidente respecto del déficit que hay en esta materia en Chile actualmente, y que este plan de emergencia habitacional más o menos busca absorber, dice la información oficial, un 40% respecto de la demanda que aún existe en nuestro país. A su turno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, también se refirió respecto de los desafíos que presenta Chile en nuestra materia, y que la meta es, claro, 260.000 nuevas viviendas para este próximo periodo, y también robustecer el banco de suelo del que dispone el Estado. Pasemos a revisar lo que dijo el ministro de Vivienda. Valoramos profundamente que el derecho a la vivienda digna, el derecho a la ciudad, estén propuestos en la nueva constitución. Es otra idea, es otra manera de entender la sociedad. Sin embargo, no podemos esperar que estén consagrados para actuar ante la realidad. Tenemos que hacerlo desde ya. Nuestra meta es contar al 2025, al final del gobierno del presidente Deborich, con 260.000 nuevas viviendas. La distribución de estas viviendas, la distribución de estas viviendas será de acuerdo con las características del déficit en cada una de las regiones del país. Bien, una meta ambiciosa, reconocen las autoridades, respecto de los objetivos de este plan de emergencia habitacional en Chile, que responde al momento económico también que se vive en nuestro país, sabido es que ha aumentado en Chile, por ejemplo, la situación de personas en situaciones de calle, y la demanda también es creciente en un contexto de crisis económica. Vamos a ver entonces si este plan de emergencia logra entonces apalear un poco la necesidad que hay en nuestro país respecto de vivienda, parte entonces de las actividades que ha tenido el presidente Gabriel Boric en este fin de semana, ayer en la comuna de Peumo, en la región de O'Higgins, y hoy también encabezando esta actividad aquí en la sede de gobierno. Perfecto, un intenso fin de semana entonces para el presidente. Muchas gracias Antonio por todos estos detalles, que tengas muy buena tarde.